No podía haber una noticia peor para dar que la lesión de Courtois para prácticamente toda la temporada. ¡Empezamos! Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo y qué vídeo, de verdad. Totalmente devastado con la noticia que acaba de publicar Miguel Lecope, Relevo, bueno, todos los medios a fin y a cabo. Courtois se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y va a estar prácticamente toda la temporada fuera de los terrenos de juego. Va a operarse los próximos días, pero es una lesión que puede llevar de 7 a 9 meses de recuperación y te la hace el mejor portero del mundo. El portero que ha evitado unas debacles increíbles en el equipo y que sería evitar esta temporada como lo es todas las temporadas. Sinceramente, mira, ha salido esta mañana la noticia también de lo de Mbappé que se quedaba, según le Parisien, luego lo trataremos en otro vídeo. Pero es que al minuto o a los dos minutos ha salido lo Courtois y sinceramente estaba pensando, ¿qué vídeo hago primero? ¿El de Mbappé o el de Courtois? Porque tengo para hablar de ambos bastante tiempo. Creo que lo de Courtois es más importante. Lo de Mbappé no deja de ser parte de una estrategia, lo comentaré en un vídeo. Y lo de Courtois es algo serio. Lo de Courtois es algo que... que es que no tiene... no sé, es que no... De verdad que no... ha sido verlo y decir, mira, me la suda Mbappé, me la suda el resto. O sea, que se te lesione el portero, el mejor portero del mundo, que te ha salvado en inúmeras ocasiones. Es que no tiene... o sea, no hay otra cosa con mayor protagonismo, la verdad. Hay bastante problemas, ya no solo la elección de Courtois, que va a tenerlo fuera, repito, 7-9 meses, sino que ahora hay que buscar un portero porque diréis, bueno, Looning, Diego, tal... No, el Madrid no va a confiar en Looning durante 7 o 9 meses. En un portero que querían vender, de hecho, un portero que no contaba para el equipo porque podía salir incluso esta temporada. El Madrid va a tener que fichar a un portero, va a tener que ir al mercado y... es un problema. Es un problema porque a día de hoy, bueno, a ver, el primer nombre que ha salido, con razón, porque está libre y tiene nivel, es De Gea. De Gea acabó el contrato con United, ahora mismo no tiene equipo, está libre. En su día ya sonó para reforzar el Madrid cuando estaba Keylor Navas, pero a cuenta del FAX, el famoso FAX, Keylor se quedó en el Madrid y De Gea se quedó en el United y al final no llegó a estar aquí nunca. Y parece ser que la vida le ha puesto una oportunidad para volver al Madrid. No lo veo mal, sinceramente, a mí De Gea siempre ha sido un portero que me ha gustado. Sí he sido que ha tenido, pues oye, tiene sus liadas, sus cantadas y demás, pero sinceramente a día de hoy es que no veo a otro. Porque, bueno, a ver, empezarán a sonar durante todo el día de hoy, en cuanto suba este vídeo, en cuanto publique este vídeo, y durante todo el día van a salir nombres y nombres y nombres, pero creo que el que está libre es De Gea, porque otro tendrías que haber una negociación con clubes de por medio y demás, y creo que es lo más fácil. Ir ahora mismo a Por De Gea sería lo más fácil, porque igual le puedes pillar un contrato de un par de temporadas o algo así, y te viene y ya está, y la próxima temporada lo vendes y listo. Además, incluso sacarías dinero por él, porque si viene esta temporada y hace un buen año, viene gratis. Lo que siempre digo con el Barça, de que tiene que aprovechar gangas del mercado, con De Gea es la oportunidad. Puedes traer a un tío gratis, una o dos temporadas, la próxima temporada lo intentas vender, lo pones en el mercado, y si tienes suerte que esa es una buena temporada, incluso le puedes sacar 20, 30 millones más, incluso podría ser. De hecho, lo raro es que el United no lo haya vendido antes, pero, repito, creo que a día de hoy es lo mejor que hay, porque otros porteros por ahí, pues no sé, no sé quién podría llegar. Daos cuenta que tiene que ser titular, un portero que acepte ser titular durante solo una temporada, porque la próxima temporada, o incluso cuando vuelva a Courtois, sabe que va a ser relegado al banquillo. Entonces, también es cierto que te tiene que aceptar De Gea eso, ser portero titular, pero, en cuanto vuelva a Courtois, sabes cuál es tu sitio, y no sé yo si De Gea va a aceptar eso. Es un palazo gordo, repito, hay que buscar un portero, y hay que buscar un buen portero, porque es que, de verdad, que lo que te salva Courtois, repito, fijaos que estoy dándole prioridad al vídeo este, antes que el de Mbappé, porque creo que es más importante. Lo de Mbappé no deja de ser parte de otra, una noticia más que sale al día de hoy, mañana saldrá otra, pasa otra, pero creo que Courtois, es que creo que es la pena noticia, porque si se te lesiona, pues yo qué sé, Rodrigo, se te lesiona Valverde, se te lesiona Militao, son malas noticias, sí, pero no tanta, no tanta. Es que, de verdad, que no os hacéis una idea, porque si te lesiona Rodrigo, pues bueno, puedes, pues si fichas a Mbappé, pues fichas a Mbappé. Si no, pues bueno, puedes poner ahí a Abraham o tal, a José Lu, bueno, no es lo mismo, obviamente, vale, pero creo que no había una noticia peor para salir esta mañana. De verdad, yo me he levantado hace poco, porque sabéis que estoy en mi pueblo, son fiestas aquí en mi pueblo, y pues bueno, por las noches salgo y tal, me he levantado, me he puesto a tomar el café, he visto lo de Le Parisien, lo de Mbappé, y he dicho, bueno, ya empiezan con la tontería, hay mucha gente que ya se ha quejado del barco, repito, luego haremos un segundo vídeo hablando de ello. Y luego, al minuto, a los dos minutos, ha salido de Courtois, y he dicho yo, no, no creo, no puede ser, no tira así de golpe tal, de golpe y porrazo, no, no puede ser, tiene que ser broma, tienen que estar de gachondeo, a los diez minutos, comunicado oficial de Madrid. Repito, una noticia bastante mala, hay que ponerse a pensar ya en un portero, hay que hacerse a la idea de que Courtois no va a estar esta temporada con nosotros, es que es casi como una venta, o sea, es como si hubiera dicho Courtois, me voy del Madrid, es que es casi igual de doloroso, porque va a ser una temporada afuera, porque por mucho que vuelva en siete meses, va a volver a finales de la temporada, y hasta que coja el ritmo y demás, es que va a ser toda, es que realmente va a ser toda la temporada, es que va a ser toda la temporada, por muy buena recuperación que tenga, lo bueno es que, mira, es una lesión complicada, pero al ser un portero, no pierde tanto como lo perdería un jugador que se lesiona al ligamento cruzado, sabes, que es una de las peores lesiones que hay, pero aún así, ostras, ostras tú, eh, fíjate que teníamos que estar centrados en el tema de Mbappé, teníamos que estar centrados en el fichaje de Mbappé, que era el único que daba, pero es que ahora te abre un nuevo mercado, el tema de ir a por un portero, repito, porque está De Gea que está libre, no tienes que negociar con ningún club, pero tienes que negociar con él, y repito, es que no va a ser fácil convencer a De Gea, o convencer a otro portero de primer nivel, porque el Madrid tiene que fichar a un portero de primer nivel, decirle, solo es por un año, solo te quiero un año, al año siguiente o te piras, o sea, o te vendo, o vas a ser suplente, pero solo te quiero para un año, dime tú qué portero convences para eso, de primer nivel, repito, es que lo más fácil que veo es De Gea, eso, porque no tiene equipo, pero De Gea no sé si aceptaría, pues eso, ser portero un año y luego irse, hombre, a ver, es cierto que es el Madrid, no te están dando una oportunidad en el Levante, en el Getafe, en el Albacete, con todos los respetos, es el Madrid, pero aún así no va a ser fácil, no va a ser fácil ni mucho menos, no sé qué más portero van a salir en el día de hoy, pero todo lo que no sea un portero de primer nivel, no debería entrar en los planes de Madrid, o sea, sonó David Soria para ser suplente de Courtois, como el reemplazo de Lundin si se iba, si vuelve a sonar ahora no me vale, ni David Soria ni ningún portero de ese nivel, es decir, tienes que ir a por un portero top, y es que ahora mismo en el Bayern está, bueno, Somer se ha ido, en el, yo qué sé, es que estoy pensando en equipos top así con portero bueno, Barsat, Ter Stegen, Atleti o Black, nada, Chelsea, Kepa, de hecho decía que sí Kepa si va al Bayern, Onana fichado por el United ahora que se ha dejado 50 millones, creo, o algo así, en Onana, una barbaridad, tampoco es un portero, va a decir, bueno, Mainan, el del Milan está bien, pero no creo que puedas fichar a Mainan, es que tampoco puedes, también es eso, tampoco puedes irte a fichar un portero y decir, voy a pagar 50 millones, o 40, o 30, lo que sea, tampoco es eso, porque para una temporada no te sale rentable, entonces, bueno, veremos a ver cómo se mueve Madrid, tiene que moverse rápido, así que estas semanas, ya no solo vamos a dar noticias de Mbappé, sino que vamos a dar noticias de qué portero ficha Madrid, seguramente, porque tiene que fichar, eso está claro, el Madrid no puede tirarse una temporada con Lundin, tiene buen nivel, parece que es bueno, pero no sé si para tanto, si fuese una lesión de dos meses, sí aguantaba al Madrid con Lundin, y una de tres meses también, pero una de prácticamente toda la temporada, no creo que pueda aguantar con Lundin, así que nada chicos, lo siento por hacer este vídeo, no me hubiera gustado hacer este vídeo nunca, pero, esto es un canal de noticias, sean buenas, sean malas, hay que darlas, y hoy nos ha tocado a nosotros, tener la mala noticia al Madrid, esperemos que lo reemplace a Madrid de la mejor forma posible, y que os lo cuente aquí en el canal, así que chicos, si os ha gustado el vídeo, bueno, el vídeo no os ha gustado, pero, dadle un like, como ánimo a Courtois, en este vídeo, suscribíos al canal, comentad que os ha parecido, activad la campanita, para que os avise a YouTube, cada vez que subo un nuevo vídeo, y recuerda que nos vemos, en el próximo, adiós, Chau!